El Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa presentan un aumento en el presupuesto del próximo año. Así lo dieron a conocer el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, y el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, en la Comisión de Hacendarios, al defender el presupuesto asignado para el 2012. Sobrado dijo que el incremento se debe a los gastos que tendrán por el año preelectoral y Ayales indicó que el aumento se produce por el pago de salarios.